Amigas y amigos, Morena va a desaparecer la financiera rural, una institución fundamental para la producción y la economía de las familias mexicanas en el campo. Esto dejaría a pequeños y medianos productores desamparados, sin opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades y estarían a merced de los coyotes. El gobierno federal ha reducido sistemáticamente el presupuesto y los programas enfocados al campo. Los mayores recortes, los más brutales en la historia de México, los ha hecho Morena. Cuando lo que se tendría que hacer es ofrecer soluciones y sanar la deuda histórica que se tiene con el campo mexicano y con los campesinos de nuestro país. El campo es un sector estratégico, fortalecerlo y modernizarlo representaría más empleos, mayor crecimiento y la garantía de un México autosuficiente en materia alimentaria, sumado a que se generarían mejores condiciones de vida para las familias del campo mexicano. Lo decimos fuerte y claro, el PRI jamás apoyará ninguna iniciativa que atentre contra las familias y los productores del campo. Seguiremos trabajando de la mano de las organizaciones campesinas, de la CNC, que es una organización de nuestro partido y de todas las filiales hermanas, para apoyar proyectos que consoliden al campo con un espacio de prosperidad y oportunidad para todas y para todos los mexicanos. Seguimos siempre platicando. Muchas gracias y un fuerte abrazo.